¡Qué clase tan aburrida! ¡Esperen un momento! ¿Qué es eso? ¿Cupcakes de unicornio? Vaya, parece que las chicas ahora tienen ganas de dibujar. Y el tiempo empezó. Creo que el maestro tiene una llamada importante. Va a tener que salir de inmediato. ¡Esta es nuestra oportunidad, chicas! ¡Vamos! Oigan, ¿qué están haciendo? ¡Oh, no! Las chicas se van a comer todos los cupcakes. ¿Qué dirá el profesor? ¡Ahí está! Parece que las chicas aún no se dan cuenta que fueron atrapadas. ¿Qué castigo les esperará a ellas ahora? Parece que les espera un nuevo desafío. ¿Qué son esas cosas extrañas? ¡Oh, qué lindo gatito! Parece que van a tener que dibujarlo. ¡Empiecen ya! ¿Alguien sabe cómo usar esto? Y bien, para empezar, tengo que tomar algunas cuentas blancas. ¡Excelente! Ahora voy a dibujar el contorno. ¡Vaya! ¡El gato de Emma está casi listo! ¿Tú cómo vas, Jane? Parece que Jane decidió pintar al gato de una manera un poco diferente. Ese es su rostro, ¿verdad? O eso parece. Ahora va a agregar un poco de agua. ¡Vaya! Samantha tiene un dibujo hermoso. ¿Qué piensas hacer, Jane? ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Samanta, ten cuidado! ¡Oh, te lo advertí! ¡Mi dibujo está arruinado! ¡Que voy a ser ouro! No te preocupes, Samantha. Tal vez no sea tan malo. Parece que el tiempo se acabó. Ahora tienen que mostrar sus trabajos. Para empezar, veamos el dibujo de Emma. ¡Qué lindo gatito! ¡Buen trabajo! Ahora es el turno de Samantha. Oh, parece que algo salió mal. Señor gato, será mejor que no mires esto. Ahora veamos la pintura de Jane. Parece que no le gusta. Lo siento, Jane. La victoria es de Emma. Y la ganadora recibe su premio. ¡Qué bueno tener un amigo tan peludo! ¿Qué les espera a las chicas esta vez? ¡Miren esa hamburguesa enorme! ¡Qué locura! Bueno, el tiempo empezó. Veamos quién puede dibujar la hamburguesa mejor. Oye, Jane, mira eso. ¿Se la creyó? Oye, no hay nada. Parece que ahora Samantha decidió hacer una trampa. Y bien, tomamos un poco de este color. Ahora este. ¡Excelente! Para empezar, voy a dibujar el contorno de la hamburguesa. Genial. Ahora puedo llenarlo todo de colores. Me está saliendo muy bien. Vaya, qué hermosa hamburguesa. ¿Cómo vas, Jane? Parece que Jane no está dibujando el contorno muy bien. Oye, ten cuidado. Vas a mezclar todos los colores. Emma ya está volteando su hamburguesa. Miren qué hermoso panqueque. Samantha, ahora es tu turno. Ah, no está muy bien. Ahora veamos el panqueque de Jane. ¿Qué pasó? Oh, claro. La estufa estaba apagada. Qué lástima. Y ya no queda nada de tiempo. Es hora de que las chicas enseñen sus trabajos. Stop. Ok. Eh, bien. Alto. Muéstranme sus trabajos. Bien hecho. Buen trabajo. Ahora es tu turno. Ok. Samantha, ese no es tu mejor trabajo. Jane, enséñame el tuyo. ¿Es una broma? ¿Qué? ¡Qué terrible! Emma, felicidades. Ganas tú otra vez. Vaya. Esta sí que es una cena de un campeón. ¿Qué son esas cosas extrañas? Vaya, chicas. Miren qué hermoso vestido. ¿Será el premio de la ganadora? Bueno, vale la pena esforzarse. Adelante. Oh, ese vestido no es de mi estilo. Pero voy a intentar dibujar algo. Creo que Samantha no está dibujando exactamente lo que se necesita. Es un avión. Y no es un mal trabajo, por supuesto. Pero tienes que dibujar un vestido. ¿Cómo vas, Jane? Eso sí se parece a un vestido. Bien hecho. Bien, Emma probablemente lo está haciendo mejor. Veamos. Oh, vaya. Parece que Emma no es tan buena pintando sobre madera. No es muy fácil. ¿Por qué está dibujando un avión? El dibujo de Jane es muy bueno. ¿Ahora qué voy a hacer? Samantha terminó su avión. Ahora puede volar. ¡Qué divertido! Tengo una idea. Samantha, dame tu dibujo. Quemé el mío. Y no soy tan buena con la madera como tú. ¿Me ayudas, por favor? Está bien. Es muy fácil. Ya está casi listo. Aquí tienes. Chicas, no tienen mucho tiempo. Ya tienen que detenerse. Parece que el profesor notó el dibujo de Samantha. Es un trabajo excelente. El dibujo de Jane está muy bien, pero no le gustó al profesor. Ahora Emma. Ella no tiene nada. Qué lástima. ¿Qué podemos hacer? Ganó Samantha. Y parece que no está muy feliz. Vaya, Samantha, te ves muy bien en ese vestido. Pareces una princesa. Solo faltan unos retoques más. Vaya, ser una princesa es muy complicado. No puedes respirar en absoluto. Guau, cuántos rotuladores de colores. ¿Qué vamos a dibujar esta vez? Una máquina de dulces. ¿Qué podría ser mejor? Bueno, chicas, el tiempo empezó. Esto debería ser fácil. Comenzaré dibujando el contorno. Dibujaré la caja. Bien. Ahora los pequeños detalles. Ahora puedo colorearlo con un rotulador rojo. Y voy a agregar algunos detalles más. Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Un cuadrado? Listo. Ahora tengo que agregar algunos detalles. Ya está casi listo. Falta agregarle un poco de color. Y dibujar algunos botones. Vaya, ya están dibujando. Bingo. Tengo una idea. Samantha, ¿qué estás haciendo? Oh, creo que ya entiendo. Dibujarlo así es mucho más fácil. Ha sido una buena idea. Parece que Jane no está muy contenta. Y se está apresurando. Estoy segura de que quiere ganar. El tiempo se acabó, chicas. Es hora de que muestren sus trabajos. Veamos el dibujo de Emma primero. Lo siento, Emma, pero el profesor no está impresionado. ¿Quién sigue? ¿Jane? ¿Tu dibujo tampoco le gustó? Veamos el dibujo de Samantha. Vaya. Sí que le gustó el tuyo. Buen trabajo. La máquina de dulces es tuya. Felicidades. Ahora puedes comer tantos dulces como quieras. Primero tienes que conseguirlos. Además, es tan divertido. Qué bueno que seas una gran amiga. Va a compartir con las chicas. Creo que un campeón debería comportarse exactamente así. ¿Qué pasó? ¿La máquina se quedó sin batería? Oh, rayos. ¿Dónde estamos? Es hora de dibujar un poco. Miren este lindo gatito. ¡Qué hermoso! Quien lo dibuje mejor, lo obtendrá. Su tiempo empezó. ¿Tenemos que pintar con esto? Son jarabes dulces. Ojalá no me lo coma. Bob, obviamente no sabes dibujar. ¿De verdad es dulce? Entonces, ¿para qué pintar? Es mejor comerlo. Vaya, qué delicioso. Un poco ácido. Pero me gustó. A mí me encantaría tener a ese pelirrojo como mascota. Tengo una técnica especial para dibujar gatos. Es solo una palabra. No, ahora voy a convertirla en un dibujo. ¿Lo ves? Mucho mejor. Vaya, bien hecho. Se acabó el tiempo. Es hora de ver sus dibujos. Aquí está mi gato. ¿Qué le parece? Horrible. No se parece a nada a mi gatito. Jane, ¿por qué tu hoja está vacía? Eso no va a ninguna parte. Emma, tu turno. Aquí está mi dibujo. Emma no me decepcionó. Ella es la ganadora. Aquí tienes a este dulce gatito. Espero que sean amigos. Chicos, esta vez su premio será un nuevo iPhone. Vaya. Este premio es mucho mejor. Tienen que dibujarlo ya. Voy a tener un iPhone nuevo. Oh, rayos. Se rompió. ¿Qué voy a hacer? Necesito una pluma. Veamos qué hay en mi bolsillo. Creo que esta moneda me servirá. ¿Qué? ¡Sí! Vaya, no pensé que funcionaría en verdad. Además, el dibujo está saliendo mucho mejor. Lo estás haciendo bien, Bob. Tienes un buen dibujo. No. No hay necesidad de seguir la victoria. Hay que disfrutar del proceso. Además, es obvio que la victoria está de mi lado. Oh, es demasiado bueno. Y ya está terminando. Tengo que pensar en algo. Está bien, tengo un plan. Chicos, se acabó el tiempo. Muéstrenme sus garabatos. Aquí está el mío. Emma, ¿por qué tu teléfono está tan torcido? Eso es muy malo. Jane, veamos qué has hecho tú. Vaya, es muy bueno. Me encanta. Bob. Aquí está mi hermoso dibujo. Ni siquiera te esforzaste. No sirve para nada. No, me tendieron una trampa. Sí, este teléfono es mío ahora. ¿Pero qué rayos es esto? No es un iPhone. ¡Ah! Eso es lo que te mereces. ¿Están listos? En la segunda ronda van a tener que dibujar esta enorme muñeca. ¡Es hermosa! Además, es un enorme pastel. Y es delicioso. ¡Vaya! Eso es mucho mejor. Su tiempo empezó. ¿Son chicles? Es una manera muy inusual de dibujar. Creo que puedo hacerlo. Lo principal es masticar muy bien. Mientras más chicles mastique, mejor. Ahora puedo armar la muñeca. Creo que me está saliendo muy bien. ¿Qué podría ser más fácil que esculpir una muñeca con chicles? Ya me imagino disfrutando de ese delicioso pastel. Jane, ¿cómo vas? Estoy bien. ¿Papa? ¿Has visto el horror que has hecho? Con ese trabajo no puedes ganar. Jane, no te alegres tan temprano. Muy pronto, en mi pedazo de papel va a aparecer una adorable muñeca. Va a ser la más bonita. Ya lo verán. Lo estoy haciendo muy bien. ¡Oh, no! Mis gafas están llenas de chicle ahora. Y mi dibujo está arruinado. No es justo. ¿Se acabó el tiempo? Ok. ¿Veamos? Algo salió mal. Es una pesadilla, Emma. Podrías haberlo hecho mejor. Bob nunca había visto un dibujo tan desagradable. Y bien, sigamos. Aquí está mi dibujo. Jane, muy bien. ¡Gané! Ahora la muñeca es tuya. Sí, sabía que podía ganar. ¡Qué delicia! ¿No se imaginan el sabor que tiene esto? Nunca había visto un pastel tan espeluznante. Chicos, ¿quién quiere esta maleta de maquillaje? ¡Yo no! Su tiempo empezó. Es hora de dibujar. ¿Para qué necesito todo ese maquillaje? Bueno, al menos voy a practicar mis habilidades de dibujo. Creo que me está yendo bien. Solo necesita algunos detalles más. No está mal. Está horrible. Oh, pero el dibujo de Emma se ve mucho mejor. No puedo dejar que gane. Tengo una idea. Sé cómo ganar. Tengo que rayar algunos crayones de colores. Y con la ayuda de estas migajas, voy a poder decorar el dibujo. Ahora solo tengo que esparcirlo todo muy bien, usando una plancha caliente. Vaya, nunca había visto a alguien planchar una hoja de papel. ¡Oh, rayos! Jen está usando sus trucos. Pero no importa, también conozco un par de trucos geniales. Por ejemplo, puedo verter un poco de agua hirviendo en un vaso. Ay, está muy caliente. Ay, está muy caliente. Y luego sumergimos los crayones ahí. Entonces obtendremos una pintura líquida y muy brillante. Todo listo. Ahora podemos colorear. Vaya, ¿qué estás haciendo? ¿A qué huele? ¡Oh, no! ¡Mi dibujo está arruinado! ¡Lo quemé! ¡Qué desastre! ¡Oh, cómo pudo pasar esto! Chicos, se acabó el tiempo. Aquí están nuestros dibujos. Todo listo. Sí, casi. Qué bien, ¿qué tenemos aquí? Jane, ¿qué le pasó a tu dibujo? ¿Por qué se quemó? Oh. Emma, tu dibujo está mojado. No sirve para nada. Vaya, Bob, me gusta tu trabajo. Así que el maletín de maquillaje es todo tuyo. Pero, ¿qué voy a hacer con él? No lo necesito. ¡Dámelo a mí! No, dámelo a mí. Chicas, no peleen. Voy a maquillarlas a las dos. Nunca han tenido un maquillaje tan genial. Voy a hacer su maquillador personal. ¡Espera que me vea bien! Esto es muy divertido. Chicas, se ven muy bien. ¡Ah, qué terrible! ¡Eres un monstruo! ¡Tú también! Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos desafíos brillantes y divertidos. ¡Nos vemos pronto!